hoy por la mañana bajando ese tipo chiclín de una de una camioneta roja como algo pero al sapo le conoce algo diciendo porque al final va a terminar haciendo el otro lado porque a sus 19 años a su tiempo uno mire yo me voy a explicar ahora el día de hoy pero es que por favor vaya gracias fíjense de que me preguntaron por ahí va que sea un te extraño y sin tutoriales de contesté que sí vaya que yo quiero dormir fíjese de que de que vamos a varias misiones ahora verdad fíjese que la primera la más importante es que hay un compadre de nosotros también lo conoce ahora no es un compadre de nosotros que una vez vino aquí al salvador y nos invitó a comer a tacos bueno desde ya tiempo no había invitado a comer a tacos y nosotros no habíamos podido ir y otra vez que vino y que estuvimos grabando creo que en la presa fue y dijo vaya que ya ve nos fuimos a tacos vamos a atacó entonces parece que dejamos de grabar y nos fuimos a atacó con él que por cierto andábamos grabando y lo andaba así como así ajá creo que un pica una troquita creo que era que no fue cuando ocho coño le agarró la ecofobia si fue entonces fue ajá para él se llama él se llama francisco él vive en houston y él aparte de que siempre que viene acá porque es una vez que venía la primera vez había venido hace como un año más o menos y luego volvió a venir y siempre decía quiero invitarlos a comer algo quiero invitarlo a comer algo y esa vez fuimos a tacos pero para que pagó también va a ser vaya entonces hace poco me escribió y me dijo siguiendo con la tradición los quiero invitarlo a invitarlo a comer otra vez si me dio y entonces dije yo le dije yo le dije yo es que no es que mucho comemos dijo no me dijo yo insisto que 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 coman algo me dijo porque ustedes me dijo me gusta como son y me llega como como ajá se lo merecen y entonces me dijo yo voy a poner algo ahí me dijo para que hagan lo que ustedes quieran entonces le dije yo que quiere que hagamos lo que ustedes dispongan me dijo entonces fíjese que ahora es el día que nos vamos a echar una sopiada de res pero de respeto le dije a la gladys mira le dije yo ahora no ande le dije a la gladys a hierba ayer estaba en vivo en tiktok y me conecté con ella le dije yo gladys hace la mejor sopa que has hecho en tu vida porque son 300 dólares le digo 300 dólares entonces le dije yo mira le echas que quede de respeto y que cree que me dijo la gladys a vaya medio entonces voy a comprar suficiente yuca sufrimiento suficiente papa su fin suficiente repollo le digo gladys y es que es que eso no le da el sabor a sopa de res y tiene que ser suficiente carne hueso exactamente entonces al final se fue en la mañana a comprarse los ingredientes para la sopa y le pregunté gladys compraste suficiente para que de sopa de respeto compramos 12 libras de costilla y compramos 6 de carne 12 13 14 15 16 17 18 se le dio a 3 se le ha olvidado sumar uno todavía vaya entonces piense que el camarada ese también francisco me comentó de que también él él vive justo verdad y el aficionado a la pesca entonces él me comentó que tenía un canal también en youtube así que queremos aprovechar para todas esas personas que miran el salvador 4k que vayan a ver los vídeos de él se llama el paisa de el salvador así se llama el canal de él el paisa de el salvador y mire ahí está como sale pescado como sale pescado a él el francisco mire a por si no acuerdan de él es él miren que sale la miniatura no se acuerdan de él no se acuerdan de él no se acuerdan de él se nota lo que viene la verdad la verdad la verdad la verdad se nota pero el espejo esto y te acordás de automáticamente que hiciste entonces el canal se llama el paisa del salvador vamos a tratar de poner el enlace al canal para que la gente vaya a ver ya suscribirse también al contenido de él son aventuras en houston en galveston donde él anda pescando habla un poco también del trabajo que él trabaja como de remolquero de carros chocados con grúa y él es el encargado de cuando por ejemplo hay un accidente de carro él llega lo monta la grúa y se lo lleva a los parqueos donde después los subastan a los vehículos o sea donde tienen montonazos miles y miles y miles y miles de carros chocados después los mandan los ponen a subasta en las páginas web y ahí la gente lo compra y eso se van para todo el mundo 1 2 3 0 entonces él es el encargado de llevarlos al lugar donde donde lo guardan para luego su gastarlo y esos son los carros que se destruyen por todo el mundo porque los compras y como dijo la vez y los compra pero me los compran lo reparan y luego los legalizan y después los venden y son los carros que terminan en las en las manos de uno porque también no tenemos la posibilidad de comprar carros nuevos entonces compramos carros de segunda haya chocado y arreglado por eso que vienen algunos en buen estado y otros otros no bajan la novia ajá Yo tengo ganas de comer copa de res, y lo raro es que no la trae. Va a creer que no fuera, porque está interesante el tema. Pero hay que preocuparse por el bebé, pobrecito. Vale, entonces, hermano, hay una invitación para que se suscriban al canal de su compadre Francisco. Yo en mis historias de Instagram, él me mandó, no me acuerdo si 200 o 300 dólares también. Con ese dinero yo fui a entregarle a gente más necesitada canasta. Y también daba promocionado y promocionado en la historia. Y van a suscribirse al canal de él. Así que siempre estaba apoyando ahí a él. Vale, entonces, para que los suscriptores de Sabor 4K vayan a visitar el canal de él, se llama El Paisa del Salvador. Así que vayan a darle una ojeadita y se suscriben. Al momento tienen 662 suscriptores. Así que esperemos que pase de los mil. Y para que ustedes vean algunos que no tienen la posibilidad de... O que no viven cerca del mar. Y ahí pueden... Cierto. Y todavía lo mandí con las bajas. Obvio. Yo le dije, anda atrás de la vieja ya. Es que no le gusta que lo agarren con la Jenny. ¿Con la qué? Con la Jenny últimamente no le gusta que le toquen a la Jenny. O sea, si es que le saquen a la Jenny no le gusta. Ah. Que le digo que a él ya no le gusta que le saquen a la Jenny. Y a vos tampoco te gusta que te saquen que hiciste ayer. Pero es que yo soy de eso muy... Y no lo mismo es, pues hija. No le ve. No andan mordidas que andan ahí, pues. No andan mordidas que andan ahí, pues. Igual la voz, ¿eh? Es por eso lo del pelo. Ajá. Por eso. Otra vez se viene el pelo, lo anda aquí atrás. Y mire hoy, aquí se la ha hecho... Es que no ha dicho, o lamba. No puede hacer nada aquí. Imagínate aquel, después de que se deja hacer eso, con una pañuelita. Y esto, después de que se deja hacer eso, con el pelo ahí. Ya paraba, te digo. Es que si se dejan hacerlo a eso y les gusta, luzcanlo. O que sea como un... O sea, supongo que se lo hace para eso. Por eso. Ya lo he tirado. Por eso, si les gusta eso, hija, luzcanlo. Como es que se hace un tatuaje. Exactamente. Para que te vas a hacer un tatuaje allá donde nadie te lo mire. Para que. Frucida el choco. A los totales le gusta eso. Ah, pues lo voy a enseñar. Lo tengo. Y va pelando hacia aquella tío, va. Jajaja. Igual que tenías la tienda tres. Tengo uno por aquí. Esa hay emanancia. Esa es la barra. Esa es la barra. Esa es la tienda te amo, dice. Esa van los canajas de un corazón común. Jajaja. Jajaja. Ah, sí. Cuando te vas, dale, dale. Jajaja. Jajaja.